Tras el anuncio de que Tailandia y China eximirán de la obligación de visados a los ciudadanos del otro país a partir del marzo del año en curso, se ha producido un aumento significativo de las búsquedas de viajes a Tailandia en las plataformas de turismo nacional de China. Las búsquedas de Bangkok se publicaron por dos en Mafonguo, la social de viajes de China, mientras que las de viajes a Tailandia se dispararon casi un 160% en la plataforma de viajes en línea a Tongchong. Anteriormente, Tailandia había puesto en marcha un programa de extensión de visados de cinco meses para ciudadanos de China y Kazajistán que finalizará en febrero de este año.